Para nosotros es muy importante estar en este tipo de exposiciones, donde todo lo que se trabajó durante todo el año está reflejado aquí, todo el esfuerzo de cada uno de ustedes, todo el compromiso. Cada vez que pienso en mis alumnos, porque así lo siento, se me ocurre una sola palabra, de tantas una sobresale, orgullo. Es verdad, siento mucho orgullo de cómo trabajan, de cómo se apropian de la escuela en el buen sentido. Yo quiero que estos dos días lo disfruten. Esto es de ustedes, esto es para ustedes. Lo que viene es un país nuevamente de pie, industrializado, y en donde la escuela técnica va a tener un rol fundamental. Así que quiero felicitarlos por esta octava edición. Que tengan buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.